Una balacera en las inmediaciones de la Universidad Estatal de San Diego deja a una persona herida. Se reporta controlado un incendio que alertó a la ciudadanía y a los bomberos cerca de San Diego State University. Anticipadamente, más de 200 centros de votación abren desde este sábado en el Condado Colmiras, en las elecciones de este 5 de noviembre. Anticipación abren desde este 5 de noviembre. Noticias, todo para usted. Y la Universidad Estatal de San Diego suspendió, fíjese usted, actividades tras un tiroteo en la estación de MTS del campus, como nos explica nuestro compañero Edgar Gallego. Así es, compañeros. Auditorio de KSDY Noticias para informarles que hay dos sospechosos detenidos y que las autoridades se encuentran en búsqueda de un tercero. Esto a raíz del tiroteo que ocurrió la tarde de este jueves en el área de San Diego State University. Las actividades de la universidad fueron suspendidas este jueves por la tarde, después de reportarse un tiroteo en el campus que dejó a una persona herida. Según el Departamento de Policía de San Diego, el incidente ocurrió cerca de las 5 de la tarde en la estación del Sistema Metropolitano de Tránsito que se encuentra aquí en el campus. La persona herida fue encontrada en la intersección de Hardy Avenue y Campanile Drive y trasladada a un hospital. Su estado de salud aún no se ha dado a conocer. Asimismo, la policía informó que detuvo a dos sospechosos, incluido el presunto atacante, y sigue buscando a un tercer implicado. Las autoridades han recuperado un arma de fuego y creen que el incidente fue aislado. La comunidad universitaria recibió una orden de permanecer en interiores hasta que después de las 8 de la noche, se emitió una señal de que el área estaba despejada. La policía sigue investigando y buscando testigos, así como videos de seguridad que puedan dar a conocer más detalles sobre lo ocurrido. Desde el área de San Diego State University, reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego. Y también este jueves, una joven de 16 años sufrió heridas graves al ser arrollada por un vehículo cerca de la escuela secundaria San Marcos. El automóvil atropelló al adolescente alrededor de las 6 y media de la mañana, mientras intentaba cruzar la calle South Rancho Santa Fe Road, cerca de San Marcos Boulevard. Los paramédicos que la asistieron la llevaron a un hospital para recibir tratamiento por lesiones potencialmente mortales, según el reporte de la autoridad. Se informó que tras los hechos, el conductor del vehículo involucrado en el accidente permaneció en el sitio para cualquier investigación. Y un incendio se suscitó este jueves en el área universitaria mismo, que se extendió rápidamente a casi 40 acres cerca de las casas aledañas a ese sitio. El incidente comenzó en Fairmont Avenue y Montezuma Road, en San Diego. Afortunadamente, los bomberos pudieron llegar rápidamente y combatir el siniestro con varias unidades apagadoras. Se informó que a las 6 y media de la tarde, el incendio estaba contenido en un 25%. El fuego se inició en un cañón a lo largo de Fairmont Avenue y Montezuma Road, según los reportes. Los residentes de la zona informaron que durante el siniestro caía ceniza del cielo y San Diego Fire informó que seis casas resultaron dañadas, pero afortunadamente no hubo heridos tras estos lamentables hechos. Y otro incendio estructural fue reportado la noche del jueves en la calle Parkway, alrededor de las 8.25 de la tarde-noche. El departamento de bomberos de Chulavista acudió de inmediato al lugar para controlar las llamas, mientras testigos en redes sociales compartían videos de este incidente. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles heridos ni las causas de este incendio. Por algún tiempo, las autoridades continuaban en el sitio evaluando los daños y asegurando el área para proteger a los residentes del lugar. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Cuando regresemos, miles de personas disfrazadas se dieron cita anoche en la avenida revolución de la ciudad de Tijuana famosa. Y también, más de 200 centros de votación anticipada abren este sábado a lo largo de todo el condado. Llegó, ya está aquí, lo que tanto esperabas, en cada esquina con la mejor música y entretenimiento, cruzando fronteras. San Diego, Tijuana, Caléxico, Mexicali, Ensenada, Corporativo Esquina 32 llegó para quedarse. No olvides descargar la plataforma disponible para iOS y Android. Encuéntralo como Esquina 32 Radio. Corporativo Esquina 32. Una nueva forma de hacer radio. Periódico Infobaja llega hasta ti con información local, política, finanzas, entretenimiento y deportes. Encuentra la edición digital cada jueves en www.infobaja.info. Y en Facebook como Periódico Infobaja. Periódico Infobaja. Periodismo que vale mucho y no cuesta. El evento nocturno más grande de Halloween en San Diego está de regreso. SeaWorld's Hallowscreen. Del 27 de septiembre al 2 de noviembre. Nuevas pesadillas, zonas de miedo y espectáculos terroríficos te esperan. Cinco casas embrujadas y escenas que te pondrán los pelos de punta. Siete el escalofrío en Monsterstomp. Y emocionate con montañas rusas en la oscuridad. Cócteles temáticos, bares ocultos y criaturas liberadas. ¿Te atreves a venir solo? Visita SeaWorldSanDiego.com para más información. No lo podrás olvidar. Bien, pues estamos en plena época electoral aquí en los Estados Unidos. Y déjeme decirle que este sábado se instalarán algunos centros de votación adicionales y seis supercentros que permitirán a los votantes emitir su sufragio anticipadamente en cualquiera de los más de 200 sitios en todo el condado de San Diego. Estos lugares estarán abiertos durante los cuatro días previos al último día de la elección, incluido el 5 de noviembre. El horario será de 8 a 17 horas hasta el lunes 4 de noviembre. El último día de votación, el martes 5 de noviembre, todos los centros de votación estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. En preparación para una mayor participación de la ciudadanía, la oficina del registro agregó más centros de votación, incluidos seis supercentros equipados con estaciones de registro, cabinas de votación y trabajadores electorales adicionales. Se sugiere que si planea votar en persona, esté preparado, lea su folleto de información para votantes y marque sus selecciones en la boleta de muestra con anticipación. Cuando ingrese a la cabina para sufragar, puede consultar sus opciones en la boleta de muestra para marcar convenientemente sus selecciones previas. Se informó que se puede visitar cualquier centro de votación del condado. Para mayor información, consulte la página sdvote.com. Y dos muertos y varios heridos tras un tiroteo durante la celebración del Halloween. Vamos a nuestro resumen informativo de noticias nacionales e internacionales. Un tiroteo en el centro de Orlando, Florida dejó un saldo de dos personas muertas y al menos siete heridos en medio de las celebraciones de Halloween el viernes por la madrugada. La policía arrestó a un joven de 17 años acusado de dos cargos de homicidio en primer grado y seis cargos de intento de homicidio, todos con arma de fuego. Los disparos se registraron alrededor de la una de la mañana en Central Boulevard y Orange Avenue. Minutos después, se escucharon más disparos cerca. Las víctimas mortales fueron identificadas como personas entre 19 y 25 años, mientras que seis personas resultaron heridas de bala y una mujer de 26 años sufrió lesiones al ser pisoteada durante la huida de la multitud. Al menos 13 personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas tras el derrumbe del techo de una estación ferroviaria en Novi Sad, Serbia, este viernes. Las autoridades informaron que dos personas atrapadas bajo los escombros están siendo contactadas por los equipos de rescate, quienes llegaron al sitio minutos después de recibir la alerta. Dos sobrevivientes fueron trasladados al hospital, uno de ellos en estado grave. Cerca de 80 socorristas continúan trabajando y la operación podría prolongarse en varias horas más. Se reporta que la estación fue renovada y reabierta oficialmente en julio de este año. Y en otros asuntos, en medio de un operativo de seguridad, más de 15 mil tijuanenses tomaron prácticamente la avenida Revolución para lucir sus disfraces. Vamos con Yolanda Morales, nos tiene toda la información. Entre personajes de terror, brujas maléficas, payasos de ultratumba, los tijuanenses decidieron vivir una noche de Halloween. Familias enteras se organizaron para lucir los vestuarios más sangrientos y divertidos en una noche de brujas. Esta noche de Halloween, los tijuanenses salieron de sus casas y llegaron a recorrer la avenida Revolución. Entre un gran operativo de seguridad, la población se siente contenta y vive esta noche de brujas. Un fuerte operativo de seguridad enmarcó el festejo. Se desplegó un buen operativo de seguridad, alrededor de 250, 300 activos de la policía municipal. Están resguardando a las familias que vinieron a dar de cita aquí en la avenida Revolución. Una noche que mostró la creatividad de los tijuanenses, donde personas de todas las edades decidieron echar a volar la imaginación con divertidos y coloridos disfraces. Me encanta Halloween y me parece muy bien porque todos los niños y los adultos participan y salen a distraerse, a disfrutar. A pesar del fuerte operativo de seguridad con elementos de la Guardia Nacional, la policía municipal y elementos de protección civil, las familias se sentían resguardadas en una de las ciudades que ocupa los primeros lugares de inseguridad en México. Hay mucha más seguridad. Mucha gente antes no venía por eso porque decían no, que hay asaltas, no, que van a ver algún evento, pero no. Al contrario, estamos muy seguros. En cada esquina, en cada lugar hay policías en patrullas, en motos y en bicicletas. Sí, dicen que qué original está el disfraz, que aquí sí hay producción. El ayuntamiento de Tijuana prohibió el uso de máscaras en la vía pública la noche de brujas. Sin embargo, esta norma no fue impedimento para salir y divertirse. Es satisfactorio el saber cómo la sociedad ha adaptado estas culturas y cómo las hemos desarrollado e implementado hacia nosotros los mexicanos, y más que estamos en frontera. Por parte de la seguridad está muy bien porque es un día donde uno se puede disfrazar y puede no hacer lo que quiera, pero el disfraz es como a lo que hace su imagen, ¿sabes? Si a mí me gusta tal, yo lo voy a desarrollar a mi gusto, claro, sin ofender o sin pasarme las normas de la seguridad. El Halloween muestra la cercanía con Estados Unidos y las costumbres consolidadas en una frontera. Aparte de que somos vecinos de Estados Unidos, que es una tradición de allá, pues ciertas cosas se pegan y pues aquí estamos, mire. Con Saldo Blanco se vivió una noche de brujas donde se recuperó el centro histórico de la joven ciudad de Tijuana. Para KCY50 en San Diego, Jorge Nieto y Yolanda Morales. Bien, pues así la noche del Halloween en la ciudad de Tijuana, allá del otro lado de la frontera. Mientras tanto, Bresi Ranch, un vecindario en Carlsbad, se ha consolidado como un destino imperdonable en Halloween gracias a sus elaboradas decoraciones temáticas. Desde hace 15 años, los residentes de este barrio organizan una asombrosa exhibición que incluye casas de piratas, telarañas gigantes y hasta una feria del terror, atrayendo a cientos de visitantes. Las calles de esa demarcación presentan diversos temas con calles dedicadas a ciudades embrujadas, piratas y de terror circense. Las casas están decoradas meticulosamente, creando una experiencia pues sin igual para quienes pasean por ese sitio. Al parecer, cada hogar compite por destacar con diseños únicos lo que transforma el recorrido en un verdadero espectáculo visual. La competencia amistosa entre los residentes por la mejor decoración es ya una tradición y cada año eleva el nivel de creatividad. Ahí lo estaba viendo usted. Vamos a hacer una pausa, no se vaya cuando regresemos. Los cholos reciben a Tigres este viernes en el Estadio Caliente. Probabilidad de lluvias para este fin de semana y un clima fresco y en unos momentos le tenemos todos los detalles. Continuamos. El evento nocturno más grande de Halloween en San Diego está de regreso. SeaWorld Hallowscreen, del 27 de septiembre al 2 de noviembre. Nuevas pesadillas, zonas de miedo y espectáculos terroríficos te espera. Cinco casas embrujadas y escenas que te pondrán los pelos de punta. Siete el escalofrío en Monsterstom y emocionate con montañas rusas en la oscuridad. Cocteles temáticos, bares ocultos y criaturas liberadas. ¿Te atreves a venir solo? Visita SeaWorldSanDiego.com para más información. No lo podrás olvidar. ¿Su hijo está cumpliendo con sus metas de desarrollo? No espere. El San Diego Regional Center es el enlace esencial entre su familia y los servicios que su hijo necesita. Con el programa gratuito de California Early Start, ayudamos a niños de hasta 36 meses a alcanzar sus metas de desarrollo. El San Diego Regional Center ya ha apoyado a más de 43.000 personas con discapacidades de desarrollo e intelectuales en el condado de San Diego e Imperial, proporcionando servicios centrados en sus necesidades. Llámanos hoy o visita nuestro sitio web para una evaluación gratuita. Hagamos la diferencia. Si le preocupa el costo de sus facturas de energía o necesita reparaciones en su hogar, MAC ofrece servicios de climatización sin costo alguno para hogares en el condado de San Diego que reúna los requisitos. Nuestro programa puede ayudar a reducir sus facturas de energía y mejorar sus condiciones de vida. Llame ahora al 619-409-7588 o visite macproject.org-weatherization para más información. El programa de climatización es completamente gratis. MAC, mejorando su hogar, mejorando su vida. IBAG México te ofrece el mejor tratamiento de adicciones y salud mental. Con las mejores instalaciones en la región y una vista privilegiada, visítanos en Avenida Mar de Fiji y Fraccionamiento Vista Marina en Rosalito, Baja California. Somos tu mejor opción. Somos IBAG México. Llegó. Ya está aquí. Lo que tanto esperabas. En cada esquina con la mejor música y entretenimiento. Cruzando fronteras. San Diego. Tijuana. Caléxico. Mexicali. Enfenada. Corporativo Esquina 32 llegó para quedarse. No olvides descargar la plataforma disponible para iOS y Android. Encuéntralo como Esquina 32 Radio. Corporativo Esquina 32. Una nueva forma de hacer radio. Bienvenido a PBM Forum Medicine, el centro médico de alta tecnología en Tijuana. La medicina del futuro ahora a tu alcance. Nuestro equipo de expertos en tecnología láser garantiza un mejor nivel de vida. Descubre nuestra gama de tratamientos avanzados contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades. Haz tu cita llamando al 619-732-1800 o visita pbmhospital.mx. PBM Forum Medicine. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Estamos de regreso, de regreso con usted aquí en KSY Noticias. Y el Distrito Escolar Primario de Chula Vista llevó a cabo su 17º desfilo anual del Día de los Veteranos, fecha que se conmemora en los Estados Unidos el próximo 11 de noviembre. Vamos con Edgar Gallego, reportero. El Distrito Escolar Primario de Chula Vista celebró este viernes su 17º desfile anual del Día de los Veteranos en el campus de la Escuela Primaria Veterans, honrando a veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas en vísperas del Día de los Veteranos. El Día de los Veteranos en Estados Unidos se celebra el 11 de noviembre de cada año. Esta fecha, que marca el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, es un momento en el que el país honra a todos aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas. El Día de los Veteranos en Estados Unidos es increíblemente importante. En el evento estuvieron presentes autoridades educativas, líderes del distrito, estudiantes y veteranos. En su mensaje, el superintendente Eduardo Reyes expresó gratitud hacia los miembros del servicio militar, reconociendo que gracias a su esfuerzo y sacrificio, quienes viven en el país pueden disfrutar de una calidad de vida excepcional que muchas personas en otros países no tienen. Destacó la importancia de recordar y agradecer los sacrificios que estas personas han hecho y siguen haciendo para proteger y mantener ese estilo de vida. Este evento anual destaca el compromiso de fomentar el respeto y el reconocimiento por aquellos que han servido y continúan sirviendo a la nación, ofreciendo a estudiantes y la comunidad una oportunidad valiosa de conectar con su historia y honrar a los héroes locales. Reportado para KZY Noticias, Edgar Gallego. Bien, y ahora ya es tiempo de ir a la acción de los deportes. Vamos con nuestro compañero Juro de Tijuana busca dar al golpe de autoridad en casa para asegurar el proceso de liguilla en la Liga MX, cuando se enfrenta este viernes al equipo de Tigres en el Estado Caliente. La misma idea de mis compañeros, creo que se ha hecho un buen trabajo durante el torneo, pero nos falta todavía dar ese paso de confirmar la clasificación y sabemos que este es un partido muy importante para esas aspiraciones que tenemos. Tigres es un rival que se encuentra a dos puntos de nosotros y bueno, yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo el día de mañana, imponer condiciones en nuestra casa y buscar sacar esos tres puntos que nos pueda poner por encima de ellos. Lo tenemos claro, no es nada sencillo, obviamente porque Tigres tiene una gran plantilla, pero ahora pensamos únicamente en ellos. Sabemos que nos quedan otros dos partidos aún, pero como bien lo dices, yo creo que debemos que ser muy cautos, ir paso a paso, saber que lo más importante ahora es Tigres y ya prepararemos los partidos que nos restan. La fórmula de entrenador del equipo, Juan Carlos Osorio, ha puesto a Cholos a nivel de ser serios contendientes para lograr por primera vez en años el boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano y darle alegría a la fiel afición de ambas fronteras. Bueno, primeramente no sabemos ahora cuál va a ser el once inicial, quiénes serán la línea defensiva, pero siempre trabajamos con unos o con otros compañeros y lo único que se puede decir, simplemente que hagamos lo que venimos trabajando durante la semana, es lo único que puedo decirles. Sabemos que nos enfrentamos a un rival que tiene un gran potencial a la ofensiva y que simplemente tratemos de imponer condiciones como lo hemos hecho en otros partidos, nos hemos enfrentado a grandes rivales y creo que se ha competido a la altura. El día de mañana no debe ser la excepción y simplemente debemos seguir trabajando en conjunto buscando el objetivo que sabemos que es la clasificación. Los Dodgers de Los Ángeles se convierten en campeones de la serie mundial de las grandes ligas, derrotando a los Yankees de Nueva York, quienes solo pudieron ganar un juego en casa, quedando la serie 4 juegos a 1 a favor del equipo angelino. La odisea comenzó en Los Ángeles donde se vivieron grandes emociones con el reciente fallecimiento del ídolo Fernando del Toro Valenzuela, donde los aficionados dedicaron anticipadamente este octavo título de la franquicia a la memoria del pitcher mexicano, quien en vida seguía siendo parte del equipo como narrador en las transmisiones en español. Los Dodgers fueron favoritos al título al vencer al más enrachado de la liga y rival de división, los padres de San Diego. Con esto, los Dodgers justifican la gran inversión en contratos de superestrellas como los japoneses Shohei Otani y Yoshinobu Yamamoto, quienes se sumaban a las grandes estrellas del equipo y aunque los números de Otani fueron pésimos en su primera serie mundial y fuera de todo alcance de convertirse en un jugador medalioso como todo el mundo esperaba y no fue necesario, debido a que Freddie Freeman se echó el equipo a los hombros y se convirtió en el héroe en la serie desde su primer partido, donde convirtió en un gaslam en la décima entrada para venir detrás y dejando tendidos a los Yankees en el campo de juego. Lo demás es historia, los Dodgers, campeones de la serie mundial de 24, Freddie Freeman, el jugador más valioso de la serie y Fernando Valenzuela, por siempre en la afición. Para que desigua deportes, Javier Torres. Bien, luego de la información deportiva, vamos a ver cómo va a estar el clima para este fin de semana. Es tiempo del tiempo, vamos con Victoria Macías. Hola, ¿qué tal? Muy bonito viernes, qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Estoy muy contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas que nos esperan este fin de semana y para la próxima semana para que usted mantenga sus precauciones. Así que, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente a la información? Aquí en San Diego nos esperan temperaturas bastante bajas, frescas en lo que son las áreas de las montañas, 57 la temperatura promedio en Julian. En los valles también podemos ver que van a descender las temperaturas en comparación de los últimos días entre los 68 y 69 grados Fahrenheit. San Diego, Chula Vista, 67 y Oceanside, una temperatura de 66 grados Fahrenheit. Para lo que son las temperaturas por zona, nos espera un clima parcialmente nublado, temperaturas de 76 grados en lo que son las áreas de los desiertos, montañas, 57. Podemos esperar una ligera probabilidad de lluvias para esta zona, al igual que el resto del condado, con temperaturas que oscilarán entre los 66 y 69 grados en los valles y las áreas costeras. Y bueno, para el día de mañana sábado nos esperan temperaturas que se sentirán alrededor de los 61 grados Fahrenheit. Con lluvia podemos esperar mínimas bastante bajas de 55 grados Fahrenheit a las 7 de la mañana. Alcanzarán su punto máximo de 66 a partir de la 1 y las 3 de la tarde. Comenzarán a descender a las 7 de la tarde con una temperatura de 63 grados Fahrenheit. Y bueno, para el día de mañana la humedad estará en 73%. Disfrutaremos del amanecer bastante temprano a las 7 con 7 de la mañana y el atardecer a las casi 6 de la tarde. Y en el pronóstico extendido este sábado nos esperan ligera probabilidad de lluvias con máximas de 67 grados, mínimas de 58. Este domingo continuará la nubosidad, 68 la temperatura alta. Este lunes podemos esperar que sea un clima soleado, temperaturas altas en los 70. También continuarán entre los 69 y 70 de martes a miércoles con nubosidad en la zona. Se extenderá de jueves a viernes, temperaturas entre los 71 y 72 grados, mínimas de 53 y 56 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito viernes. Yo los veo hasta la próxima con más información. Continuamos con KSY Noticias. Gracias, Victoria. Se informa que todos los carriles de la ruta estatal 52 en dirección este estarán cerrados por unos días a fin de que los equipos de Caltrans trabajen en los desniveles de la carretera desde el Interestatal 805 hasta Convoy Street en Kearney Mesa este fin de semana. El cierre se aplicará a partir de este viernes a las 21 horas hasta las 5 de la mañana de lunes. Se informó que se dispondrá de un desvío para los conductores que deseen circular por la zona. Se les indicará que tomen la Interestatal 805 en dirección sur hasta la rampa del conector del Interestatal 8 en dirección este. Luego continúen por la Interestatal 15 hasta la rampa del conector de la carretera 52 en dirección este y oeste. Los conductores también tendrán la opción de tomar una desviación en la Interestatal 805 en dirección sur hasta la rampa del conector de la ruta estatal 163, entre otras muchas opciones que se están poniendo para los automovilistas. Se informó que este trabajo carretero está sujeto a cambios debido pues al clima, al tráfico y pues a otros factores que se puedan presentar. Y mire que antes de finalizar esta edición, este servicio informativo y en la víspera ya del tradicional Día de los Muertos que se celebra el día de mañana, les queremos dedicar a todos ustedes unos versos hechos como calaverita, tradición pues muy mexicana propia de estas fechas. Va de KSDY para todos ustedes. Los de KSDY Noticias del Panteón salieron primero a dar las notas diarias como cada año el 2 del Día de Muertos. Se sabe que sus reporteros de los Catrines son siempre los pioneros. Los mortales sintonizan su prestigiado noticiero pues no hay quien les informe todavía con tal esmero. Con tantos acontecimientos si hoy me muriera sería primicia pues tengo bien seguro que en KSDY se daría la noticia. Feliz Día de Muertos. Bien y con esto concluimos nuestra edición de hoy. Gracias, muchas gracias por su atención. Yo los espero aquí el día de lunes, el próximo lunes con todas las noticias. Desde luego para usted pásenla bien, cuídese mucho. Un fuerte abrazo, descanse y que tenga muy buenas noches y pues un feliz Día de Muertos. Hasta el lunes. KSY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.